Música Hoy soñaré en el nuevo amor Que su pensamiento duerma la palabra amor Que despierte con sus besos toda mi pasión Hoy soñaré Música Hoy soñaré, que sigo yo primero en darle todo Que su pensamiento duerma y cada noche hacer Esos años por primera vez Al dar un amor y descubrir Palabras como no saber decir Y dar el fondo de su soledad Que se despide sin volver jamás Y darle siempre más, mucho más Darle más, darle mucho más Y más, siempre que puedes amarte Música Hoy soñaré de haber tenido un nuevo amor Que no tenga cicatrices en su corazón Que no sepa de tristeza ni desilusión Hoy soñaré Música Música Enero con amor y descubrir Palabras como no saber decir Y dar el fondo de su soledad Que se despide sin volver jamás Música Solo eso quiero Música Enero con amor y descubrir Que sigo yo primero en darle todo Sentir ternura y cada anochecer Vencer sus daños por primera vez Enero con amor y descubrir Que sigo yo primero en darle todo Con la inocencia de su alma Haré vibrar su piel de amor Música Enero con amor y descubrir Que sigo yo primero en darle todo Mirar el fondo de su soledad Que se despide sin volver jamás Enero con amor y descubrir Que sigo yo primero en darle todo Y si tú sabes que este nuevo amor Lo necesito Ven, ven, dame mi cariño Enero con amor y descubrir Que sigo yo primero en darle todo Hoy soñaré Un nuevo amor contigo Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!